Y es que la tecnología también se está aplicando aquí en el grado octavo del Colegio General Santander. Tenemos una está muy particular donde un grupo de jóvenes han querido aplicar esto, que es lo más avanzado que hay en la tecnología digital. Estamos con Dave Personalizander Sánchez Camacho y algunos de sus compañeros, quien nos va a explicar de qué se trata esta aplicación. Bueno, como verán, en este siglo XXI ya las personas no se dan cuenta de qué pasa a su alrededor. Lo que queremos lograr con esta aplicación es dar conciencia a las personas de que la calle no es solamente de ellos, de que hay otras personas con vida y tanto como apreciamos la nuestra, debemos apreciar la de los demás. ¿Qué queremos decir? En estos días un niño solamente se preocupa por su artefacto, por su PC, su celular. Por los juegos, etc. Queremos hacer de una manera divertida que estos niños aprendan. Como por ejemplo, los niños son muy curiosos, buscan algo que les divierta. Nosotros queremos hacer esa aplicación de una forma divertida y elaborar supuestos minijuegos en los que pueden, por ejemplo, colocarle color a las señales, saber qué tipo de señales son, cuáles son los riesgos que hay en las calles, etc. Y queremos que las personas creen conciencia de que tenemos que retomar lo de antes, donde una persona salía y estaba segura, estaba segura de que iba a volver con vida a casa. Estos días, la persona sale y ya tiene miedo, no sabe si va a volver o no. Así que queremos crear conciencia en eso. Bueno, ¿ustedes han pensado en llevar esta tecnología a otros colegios? Claro, queremos hacer que esto sea visto como un proyecto que se llevará en las nuevas escuelas. Por ejemplo, queremos que lo tomen como una aplicación que se deba llevar por alguien, un profesor de ética, alguien de religión, alguien que nos explique cómo llevar la aplicación. Bueno, de esta manera el Canal 8 de Televilla ha querido hacer un amplio reportaje de lo que ha sido el trabajo en esta primera feria micro-compensarial que está realizando aquí en las instalaciones de Corea General Santander y donde participan todas las sedes. La verdad que felicitaciones a las directivas, a los padres de familia, a los estudiantes que fueron la base fundamental para que esta feria haya sido un éxito. Nosotros como Canal Comunal de Villa del Rosario estamos obligados a patrocinar de alguna forma, de alguna manera y apoyar estas iniciativas que solo conllevan a que los jóvenes, a través de esa forma y esa manera de expresar, a través de la creatividad, pues llegue a todos los hogares. Vamos a unos consejos y ya retornamos con más información a través del Canal 8 de Televilla. Cristian Gutiérrez también es estudiante de octavo grado del Colegio General Santander y ellos están aplicando la robótica. Hablemos Cristian, ¿qué elementos se utilizan? Y este es donde se aplica esta alta tecnología. ¿A qué conllevan? Pues este es un carro prácticamente autónomo que lo que utilizan son sensores, un sensor de distancia y dos sensores de presión que emiten una señal y eso podemos jugar a medida por el computador con un software llamado Arduino, que es para esta controladora que es el cerebro del carro. Esta es una serie de programación con un lenguaje C++. El carro, a medida que va llegando a cierta distancia, el carro se detiene, gira y da vuelta hacia otro lado, evitando un obstáculo. La robótica, ¿cómo se puede aplicar por lo menos en lo cotidiano? En lo cotidiano, generalmente hay varios proyectos que se están haciendo que son autobusos autónomos, que es para la protección de varias personas y para reducir la conducción de las personas reales y los accidentes. Hablemos de cómo empezaron ustedes a interesarse por la robótica. Comenzamos a interesarnos gracias al ingeniero que nos mostró este carro y nos apoyó para poder diseñarlo. De esta manera, pues, la tecnología se hace presente y algo que es el futuro, que es la robótica. No olvidemos que ya se está aplicando esta tecnología para enviar encomiendas, para hacer transporte. Ya prácticamente la especie humana estamos haciendo desplazados por la tecnología. Y la verdad que nos alegra mucho que aquí en el Correo General Santander se esté aplicando la robótica, porque muy seguramente en la próxima feria van a haber sorpresas, van a haber cosas más interesantes. Y desde ya le decimos a la comunidad que no se pueden perder la próxima feria que se realice en el Correo General Santander de Villa Losario, una institución educativa emblemática de nuestro municipio.